Bien, nos encontramos en el Departamento de Educación Vial de la CTE. Vamos a dialogar con el jefe de este departamento, el Mayor Carlos Villamar, quien nos va a comentar acerca de las actividades y obviamente el trabajo que vienen realizando en este departamento. Muy buenos días, Mayor. Muy buenos días, muy buenos días a los televidentes. Efectivamente, desde la semana pasada me asignaron a este departamento, en el cual ya hemos venido planificando toda la acción correspondiente para el nuevo año electivo de los diferentes planteles educativos, tal como se ha venido haciendo en los años anteriores. Si hablamos de la planeación que ya se está haciendo, ¿a qué nos referimos, Mayor? Específicamente, en el momento estamos esperando una disposición del distrito, porque ahora se están dividiendo, o sea, se están dándole más prioridad a los estudiantes para que cojan la opción de drogadicción, de alcoholismo, a partir de cuatro años. Y se está mermando estudiantes para Educación Vial. Estamos coordinando esto a fin de que también tengamos nosotros una participación en Educación Vial en los diferentes establecimientos educativos. Claro. Bueno, otro tema muy importante que voy a recalcar también es acerca de... Bueno, ya se dio inicio a las clases, ¿no? Obviamente siempre las horas pico son un poquito difíciles, tanto para el padre como el estudiante. ¿Se está tratando también de hacer un seguimiento o algún tipo de charla en lo posterior en los planteles educativos con referente a este tema? Claro. Vamos a ser más específicos e incluso vamos a sacar estudiantes cuando el caso la merite para que participen en lo que es el cruce de peatones y todo eso. Aunque a la entrada y salida de los colegios eso específicamente lo tiene el área operativa de aquí a la Comisión de Tránsito, aquí en Milagro. Ellos se encargan de custodiar la salida de los estudiantes en los diferentes establecimientos educativos. Claro está que tampoco no alcanza el personal para todos. Muy bien, listo. Mayor, otro punto muy importante es que, bueno, desde varios meses se viene dando acá en la ciudad este tipo de charlas, incentivando al peatón, incentivando al conductor que respete obviamente las señales de tránsito y ustedes también están entregando una serie de trícticos, afiches para que la ciudadanía también se oriente un poco más. Sí, nosotros estamos poniendo todo lo que es parte nuestra. Ahora toca la parte más difícil que es la de los ciudadanos que asimilen lo que les estamos enseñando a ellos a fin de que evitar accidentes de tránsito. Muchas veces ya también la cultura nuestra no nos permite llegar más allá donde queremos llegar. Pero la meta ya está fijada y ahí con la constancia vamos a lograr de que estos objetivos se cumplan. Entonces las campañas continuarán. Van a continuar. Muy bien, muchísimas gracias Mayor por esa información que ha brindado hacia nuestro medio y obviamente hacia la ciudadanía. Ya saben, las campañas de educación vial continuarán en el centro de la ciudad y en puntos específicos que obviamente tiene la Comisión de Tránsito. De igual manera se realizará campañas y concientización hacia los estudiantes y padres de familia con el fin de evitar accidentes de tránsito. Con este informe continuamos en estudios. Gracias. Gracias.